En la topografía de la ciudad de Nogales, formada por cerros, se delimitaron calles para el tráfico vehicular y la mayoría de las vialidades son muy pronunciadas y de alto riesgo cuando no se maneja con las medidas de seguridad necesarias. Jorge David Riquín Agudiño, encargado del Departamento de Educación Vial, informó que en esta ciudad se tienen 2.612 calles y solamente cuatro vialidades principales que son La Obregón, Plutarco Elías Calles, Ruiz Cortines y Periférico Luis Donaldo Colosio. El especialista en temas de vialidad aseguró que las personas adultas son quienes carecen de cultura y que derivan del desconocimiento, por lo tanto han ocurrido accidentes que han cobrado vidas. Él aconseja a los automovilistas qué hacer en las calles empinadas de Nogales. Necesitamos que todas esas personas, todo conductor debe tener la prudencia correcta y las precauciones debidas al momento de estacionar sus automóviles. Esta es una forma correcta de estacionar su vehículo. En una pendiente, girar las llantas, meter el freno de estacionamiento, quitar el pie del freno y entonces posteriormente meter el cambio. Al momento que tú enciendes tu automóvil, meter el cambio, quitas freno de estacionamiento, gira tus llantas y te vuelves a reincorporar al carril de circulación. Esta es la forma correcta. Pero las personas dejan las llantas en una forma derecho y al momento que se activa o se llega a desbloquear el asunto de los cambios, el vehículo tiende a rodar y con el peso que tiene. Si supieran que cada llanta de un vehículo cerrado puede 690 kilos con su rin y su aire, cada llanta multiplicado por cuatro llantas son 2,760 kilos. Riquín Agudiño indicó que la forma correcta de estacionar un automóvil de bajada es ir a las ruedas hacia la banqueta, guarnición o las orillas para poner el freno de mano y posteriormente el cambio de estacionamiento. Aquí quedas en una pendiente, ascendente, hacia arriba me refiero. Ok, te podrás girar las llantas hacia tu lado, hacia el centro del camino, hacia el lado izquierdo. Metes el freno de mano, quitas el pie del freno, ya está frenado tu carro, ahora metes el parking. En caso de que se llegara a desbloquear el asunto de los cambios, ese vehículo se llega a detener las llantas del delantera del lado derecho con la guarnición o con la orilla en caso de no haber banqueta. Lo correcto es girar las llantas siempre, girar las llantas, hacia el centro del camino puede ser cuando está en una pendiente, cuando es de bajada puedes girar las llantas hacia la banqueta. O también lo correcto, si es de subida puedes girar las llantas también hacia el lado de la banqueta. También es correcto. El vehículo se va a detener, va a hacer esta acción de colearse nada más tantito, pero se va a detener con la orilla de la guarnición de banqueta. Eso es lo correcto que se debe hacer al momento de estacionar un automóvil. El manejo de los autos de carga como trailers, dumpes y pipas que circulan con frecuencia por las lomas de Nogales están acondicionadas con freno de aire que soportan un peso de 31 toneladas, según lo informó el agente municipal de tránsito. Hay que tomar en cuenta que la ciudad en tiempo de invierno, en otoño, se cristaliza, es nuestro suelo en este caso, se pone lleno de hielo, que es bastante notorio en el asunto de accidente automovilístico por el asunto de que resbala ese vehículo, no tienes control sobre la misma dirección. En estos casos, siempre tendrás que venir accionado con el freno. En un vehículo automático, siempre el freno. En un vehículo estándar, en este caso, tendrás que venir con el cambio puesto, con el cambio. En este caso, primera, para que el vehículo se vaya frenando y accionando el freno convencional, el freno de mano. En Nogales se tiene un padrón de registro de 110.000 vehículos en la agencia fiscal. 2.612 calles existen en el municipio, 70% de las cuales están pavimentadas. Cuatro vialidades principales son las que atraviesan la ciudad fronteriza. Con información de Manuel Jiménez, para elimparcial.com, Daniel Ríos.